Él continúa en el territorio norteamericano, colaborando con las autoridades norteamericanas, como lo dije, y los detalles específicos se darán a conocer por la defensa de la guerra. ¿Entonces sí está ahorita en televisión detenido? Está en Estados Unidos en este momento, y como lo he dicho, ya las particularidades de la situación jurídica se darán a conocer por la representación de él. ¿Alguien más?